Arranca los competidores del Natty Dubs en Dancer State, temporada 2022, la partida es bastante pareja con la excepción del 2, Fort Warnett se queda en el último lugar, saltar rápidamente Big Venezuela a tomar la punta, ataca In the Brick Hall, se acomoda en el segundo lugar, en el tercero aparece Working on the Ring, en el cuarto por el centro este es Empire Bear King, luego trata de movilizarse Rosie por la parte interna, más atrás lo viene haciendo el número 7, Plot the Ducks, mientras que se queda Fort Warnett del número 2 en la última colocación. 23-1 el primer cuarto de milla, Big Venezuela está delante, In the Brick Hall está en el segundo a tres cuartos de cuerpo, en el tercero Working on the Ring, en el cuarto Bear King, en el quinto intenta movilizarse Rosie, luego lo viene haciendo el número 7 Plot the Ducks, mientras que el 2 el caballo Fort Warnett está en la última colocación, se defiende en la punta, Big Venezuela trae ventaja de un cuerpo sobre In the Brick Hall que está en el segundo en 46-4 para la media milla, en el tercero Working on the Ring, en el cuarto intenta acercarse al ejemplar Bear King, luego lo viene haciendo el número 1, Rosie, penúltimo para el 7 Plot the Ducks, mientras que Fort Warnett continúa en la última colocación, se defiende Big Venezuela, ataca por la parte externa, el 6 mejoran bastante Working on the Ring, y el caballo Bear King que vienen a pasar el primer lugar, pasó a la punta Working on the Ring, se queda en el segundo Bear King, en el tercero viene apareciendo Dante Birkhoff, desde el fondo intenta movilizarse por fuera Paul the Ducks, mientras que Fort Warnett no progresa, sigue último en 1-12-12, el parcial para los 6 Furlan, Bear King por la parte externa, por dentro Working on the Ring, pelean cabeza a cabeza, cuando ingresan ya a la recta final del aula del par, es la novena competencia de la tarde, Working on the Ring por la parte interna, por el centro de la pista, está el 5, Working on the Ring, pelean el primer lugar, se viene acercando el 7 por la parte externa, Working on the Ring reacciona por la baranda, y atropella a Rose C por el centro de la pista, Rose C a la sorpresa, Rose C, manso con Araujo, los pasó de viaje, ganó el 1-1, Rose C, segundo Bear King, tercero Plot de Ducks, cuarto para el ejemplar Working on the Ring.